Agüito, arena, solecito, ¿qué más le pido a la vida? Pues dejar de trabajar en construcción, mijo, coja el balde pues, mijo, y hágale pues, ¿qué nada es este? Ya va, ya va, ya va. La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol.